¿Y ustedes, por ejemplo, cuando eran chicos les gustaba jugar a…? ¿Querían ser actores…? No, yo no. ¿Qué te gustaba? No, nada, yo era tranquila, observaba, así como… ¿Eras traga? No, no, tampoco, era un ente. No, me gustaba pintar y hacer esculturas, pero así como… Después descubrí que me gustaba más en el secundario, invitando a las profesoras y cosas que hacemos todas. Vos sí, vos sí, decí la verdad.